Y gracias también al amigo que hemos conocido recién, llega de Toulouse, de Francia. Oriol Marc está filmando aquí, grabando. Gracias a este amigo que vino de la lejana Francia, hasta la Argentina, a repitar esto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos los que se han congregado aquí. A pesar de que el lunes es un día típico para realizar un espectáculo, pero dijeron que sí, un montón de gente, se llenaron las instalaciones de la Casa de Cultura, acompañando a este arte, el arte más antiguo de la tierra, el canto de los payadores. Gracias a Alfredo Mota por también abrir las puertas de esta Casa de Cultura al gobierno municipal de Almirante Blom. Yo simplemente traje un proyecto y ellos dijeron sí aquí. En este distrito, el Día Nacional del Payador se va a conmemorar en la Casa de Cultura donde está Raúl, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a Gabriel Machadillo también, que ha estado en todas, ayudando. A gente que ha venido de mi pueblo, en una convida del gobierno municipal de San Vicente, también a mi familia y a todos los amigos y paisanos que se han llegado por aquí. Llegamos al final agradecidos y voy a tener el honor de improvisar con el maestro. Salud Almirante Blom, buenas noches a todos. Gracias a todos. ¡Gracias a todos! los pauliones, cajeanos que pone un pelo, musical a nuestro suelo, transmitido en la poesía, por decirle feliz día, fallador José Curbelo. También le quiero desear felicidad en este día, por este arte que lo guía al joven David tocar, el escenario es altar para entregar la poesía, precisamente querría cantar en estos confines, que son los mismos jardines donde Borges escribía. Y el fallador se imagina, encontrar ese detalle, y tal vez cruzar la calle, ver Borges en una esquina, si el sendero lo ilumina, al fallador que recrea, frente a esta culta platea, hago una improvisación, porque es esta tú nadrón del arte y de la idea. Y también de la payada, pues recibe al fallador, y a Borges el escritor, lo ve en la esquina rosada, o en alguna otra, coronada con los hermanos, y verra, historia que aquí se encierra, en este mismo paisaje, eran la flor del coraje y ahora los tapa la tierra. Yo cuando llego a drogué, siempre es orgullo tenerlo, porque se me hace verlo, a Borges en un café, o algún droguero, que fue alma de este antiguo canto, que por él mi voz levanto, ya que usted me ha sido el mentor, del día del fallador, junto con Víctor Dizanzo. Hicimos lo que pudimos, y nació el día con valor, del arte del fallador, arte que siempre quisimos. De amor se formó un racimo, en este lugar del mapa, y pienso de que no escapa, entre estas cuatro paredes, que ahora le toca a ustedes superar esas etapas. Sueños que andan en las alas, de diferentes cantares, con Rodolfo Lemplebares, también con Roberto Airala, un ave que abre las alas, a través de un ideal, argentino oriental, Llega el recuerdo primero, de ser el oño casquero, el fallador de verdad. Y más atrás de Gavino, Ezeiza, que era el moreno, que estaba de luces llenos, para alumbrar el camino, de este canto repentino, que abrió un camino derecho, que nos trató con provecho, que abrió del mundo las galas, y esta guitarra de Ayala, que late junto a mi pecho. Lindo lo que me contaba, porque improvisando opino, un émulo de Gavino, junto a un émulo de Nava, en esta tarea brava, de recorrer la distancia, y el pueblo con su prestancia, para que los sueños bajen, como este que lleva imagen hasta los pagos de Francia. Linda esa tierra de Francia, si uno la busca en la historia, está repleta de gloria, en el tiempo y la distancia. Recuerdo una circunstancia, que sobre el tiempo brilla, que no olvido, no mancilla, que se haya en mi corazón, gloriosa revolución, la toma de la batiza. Allá el santo de las panas, que murió en Mulón, Somer, será lo que deba ser, o si no, no será nada, la misma sangre mezclada, para cumplir este anhelo, y a la gente de este suelo, si es que molestias nos causó, vamos a darle otro aplauso grande, para José Curbelo. Para mi agradecimiento, mi voz hoy no se levanta, tal vez gasté mi garganta, porque el cansancio lo siento, más pienso en este momento, usted tiene una virtud, a mí me presta salud, y al sentirlo a mi costado, ya me muestro entusiasmado, me vuelve la juventud. Qué lindo concepto que usa, y la verdad que me encanta, pero eso de la garganta, para mí que es una excusa, cuando improvisando cruza, la verdad que le soy franco, aunque tenga el pelo blanco, yo tengo miedo, José, que entre a Galopea y usted, no pueda seguir pensando. El tiro corto me gana, porque yo tengo mis años, he tenido desengaño, y también horas ganadas, pero le digo con ganas, a lo largo de este trillo, con un lenguaje sencillo, lo digo como de encargo, donde sea de tiro largo, se va a cansar el potrillo. Estando aquí en adrogué, ven que tiene mucho brillo, si es que se cansa el potrillo, que ha de quedar para usted, pero poniéndole fe, improvisando el momento, transmitiendo lo que siento, le recuerdo compañero, no es al primer parejero que corro a los 1500. Creo no se las aguanta, que frente al disco no cruza, y no le puse una excusa, al hablar de mi garganta, que si él me interrumpiera tanta, que eso me produce impacto, pero le aclaro en el acto, a mi forma y a mi estilo, mi cerebro esté tranquilo, de que se lo tengo impacto. Ya sé de que usted levanta, su voz, el pueblo que cruza, y no sé si es una excusa, el tema de la garganta, porque veo que se planta, aquí en Almirante Brón, poniéndola corazón, del mensaje que levanta, el no precisa garganta, quien canta de corazón. La noche se va gastando, por más que aún es temprano, pero no es lunes, ni en vano, creo de que está esperando, el pueblo que está bajando, día a día, en esa encuesta, creo que se manifiesta, con un infinito amor, y el día del fallador, distante lunes de fiesta. Y la gente vino igual, por el amor que nos une, por más que ha caído un lunes, y es un día laboral, gracias digo en general, por hallar ese matiz, al trabajador feliz, siempre improvisando el hombro, porque es quien le pone el hombro, al futuro del país. Y es quien aprecia estas cosas, por eso es que aquí ha venido, que no caigan al olvido, las valladas armoniosas, porque son criollas y hermosas, y por eso las distingo, y mis fuerzas hoy no extingo, bendito pueblo señor, el pueblo del fallador quiso del lunes domingo. Es un honor para mí, improvisar con usted, y yo también te goce, la juventud que usted vi, ojalá que un día aquí, nos volvamos a encontrar, con tus padres de cantar, con la gente de este suelo, y aplaudan fuerte a tu ruedo, les pide David Tocar. Por eso quedan, un agradecimiento a Casa de Cultura, que hará el encuentro cultural por excelencia, lo están firmando todo y lo van a pasar. Bueno.